Hola, hola, hoy les voy a enseñar cómo hacer el kayoquen, es súper fácil. Ya, primero vamos a cargar energía, obvio, luego apretamos, espera, energía, luego apretamos L, y ahí nos transforma en el kayoquen, y así podemos hacerlo más fuerte, y así podemos vencer a los enemigos más fáciles, pero igual se gasta el kayoquen, así que aprovechen de usarlo antes que se gaste, y bueno, gané, mira, ahí van a ver, miran, acá van a ver, lo ve ahí, nos transformamos en el super, o sea, el kayoquen, bueno, no hace daño porque estoy con toda su fuerza. Pero, bueno, y así, súper fácil. Espero que les guste el video, adiós.